El Hijo del Santo reveló hace poco la razón por la que decidió no firmar contrato para sumarse a la empresa de la WWE, que en ese entonces se llamaba WWF, pese a que era una de las figuras más destacadas de la lucha libre en México. El continuador de la leyenda de Plata ahora está a las puertas del retiro tras décadas de trayectoria en la que estuvo cerca de llegar a la empresa de Estados Unidos. Fue en mayo de este año cuando el Hijo del Santo anunció que daría sus funciones a lo largo del país para despedirse de los aficionados antes de dejar los cuadriláteros y retirarse de su vida deportiva profesional. El plateado reveló la razón por la que decidió descartar su llegada a la entonces llamada WWF, aunque estaba entusiasmado de poder llegar a la hoy conocida como la WWE, unas cláusulas en el contrato que la empresa le ofreció le hicieron negarse a firmar, pues comprometía el legado no solo de él sino de su padre. Según su relato, cuando recibió el contrato que lo uniría de manera definitiva a la empresa, pues ya había colaborado con un programa alterno dedicado para los latinos en Estados Unidos, pidió que lo revisara su abogado, que le dijo las razones por las cuales no podía firmar. El Hijo del Santo iba a ser el primer luchador enmascarado que la WWE tendría en sus filas, pero quería quedarse con los derechos del personaje a perpetuidad una vez que firmara el contrato. El abogado dijo que estas dos cláusulas no pueden estar. La primera decía que al firmar ellos se convertirán en el dueño del personaje del santo y el Hijo del Santo a perpetuidad, con todos los derechos. El abogado le advirtió ante sus ganas de ser parte de la WWE que si firmaba, la empresa estadounidense podría darle el nombre de su personaje y de su padre al luchador que ellos eligieran. Por lo anterior, el Hijo del Santo decidió rotundamente no ser parte de la empresa. Por la forma en que podía regalar el legado de su familia si aceptaba firmar dicho contrato.